¡Hey! ¡Hola! ¡Hola! Hola chicos, hoy estamos con... Juego de Free Fire por primera vez en el canal, con Parker y con Francisco, el cual no habla Hola Parker ¡Ay! No hablo Se quedó muda Pues... ¿Le doy? Y digo que... Pues no se lo Eh... ¿Le voy a dar? ¡Ah! Y lo canceló, vaya Creo que había dicho algo hace rato de... De... ¿Algo de? Pero... No sé qué es esto y no sé si... No lo leo, no lo leo Pues no lo leo No se los escucha, creo Eh... ¿No le doy o qué? Uy, 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 unos problemitas técnicos Técnicos Bueno pues chicos, ya estamos dándole Creo que no se les va... Creo que no van a poder hablar Pero ya lo van a solucionar Si hay... Uh... Bien... Ah, está entrando Pesta... Eh... Extra... Atención a la durabilidad de su casco y chaleco Si les molesta mucho el ruido de este Si quieren lo puedo quitar Eh... Díganlo por los comentarios Díganme... Perdón, díganme ¿Qué más les gustaría ver en el canal? No Ah, no, sí Fallo técnico Ok, la pantalla de carga Eh... ¿Qué más me iniciaría cuando estemos en el avión? Intentemos ganar al menos esta partida O al menos intentarlo Uff... ¿F? ¿F? Creo que hacemos una gran... Sí, hacemos una gran F ¿Miu? Ah... Quiero especificar que si muero a temprana edad En el juego, claramente Eh... Creo que un año ya sin jugar FIFA No me acuerdo ya cuánto Antes era muy bueno y... Ya no me... Ya no me gustó tanto, ¿no? Tss F Lol Ay, ayuda No me cargó la pantalla No, no me gustó tanto Eso es horrible ¿Me escuchan? No, demonio Que te quites con el demonio No Es de dos mil millones de metros Y encima hay gente No, ¿sabes qué? Chicos, yo ya estoy muerto Se lo llama Laj ¿Es gente? Sí, es gente Vamos a terminar matando Primera muerte del día Ya voy a morir Dios Laj No me haces una escopeta No me digas que era una escopeta Dios ¿Qué rayos? Qué bonito Este milaje No, 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 no No, no, no Derribé a alguien Derribé a alguien Derribé a alguien Qué miedo, ¿eh? Voy lager, voy lager Voy muy lager Qué bueno Que decidí tomar una pistolita Resalgamos Casco nivel 3 ¿Alguien puede venir a ayudarme, por favor? Se los rogaría Me voy a morir Ok, vamos a activar Tantito el audio Y vamos a reactivarlo Ok Por favor, por favor, por favor Sarten Sarten Eh, parquear O, este, Francisco ¿Alguien puede venir a ayudarme? No me cargó el juego Y pues Sky Voy a ir con ustedes Ahí voy, chicos Espérenme No me abandonen Voy con la pistolita No con el casartén Por si hay alguien aún atrás No voy a lutear Porque si me quedo ahí mucho tiempo Pues me Pues me muero, ¿no? ¡No! Se la llama lag ¡Vamos! Parker ya hizo su primera kill Creo No sé si fue la primera No sé No sé cuánto tiempo Yo voy dormido Tácticamente ¡Los escucho! ¿Hola? ¡Hola! Se te escucha como un alien ¿Puedes repetir lo que dijiste? ¡Porker! ¡Ayuda! Pon la espana Pon la espana Pon la espana Pon la espana ¡Ah! Ahm... ¡Vaya qué es? Cucaramac 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 ¿A alguien? La base de la Hora ¡Ah! Papá ¿A alguien que le gusta la de Cucaramac No sé si estimate Oigan, me doy cuenta que cada que grabo un video Con alguien, todos son distintos Un video, lo grabo con alguien distinto Nunca, parece que nunca grabo con la misma persona Con el único que tengo Tengo Carrito, carrito, por favor, no te vayas No No sé qué Eh, te veo Oh, fuck you Acá ya le robé la kill, la kill, la loot Hola Dios, la A ver Parker, ¿cuántas kills llevas? Ay, no me dijo Oye, Francisco ¿Qué es? Recógenos, ¿no? Francisco, traidor Francisco nos traicionó Eh, you can take Son varios Dios, qué bueno es el Francisco y a tres kills Cuatro Ay, what the fuck Oh, creo que son derribados Oigan, ocupo a Yudita Ahm, con mi lag voy a terminar muerto Le di, le di, le di Le estoy dando, le estoy dando Uh, no sé qué pasó Ah Lol Fuck Ah, no lag No, estoy muerta Bendita sea con el lag Ok Ok Ahm Oigan Hola Me siento solito Pew Uf Uf Uff Los traigar Vamos a perder Parker hay que seguir a Francisco Es el que mejor sabe que está haciendo Uff Francisco, ¿puedo ver tu mascota rara? Salud Ok, por aquí Por el radar vi que vi a alguien Yo quiero mi escopeta Ah, ya lo habían tirado Se pasé por encima Otro Lululacentai Por la lejanía, ok Me quedé sin balas Me ocupo otro arma Que hay, que hay, que hay Ay, no te creo la de balas Estoy alucinando Alucino Oh, fuck Dios, que lagazo Uff Nada más de Yunaki Dale Voy a tirar más Balas Oh, rayos Adiós, mundo cruel No, no, no ¿Por qué disparé? Ahora sí Uff Ahora no se lo cuento Uy, uy, uy Espero chicos Les estoy gustando el video Ya saben Compártanle Denle like Y suscríbanse Uff Punto de lag Eh No se lo cuento De verdad Pero Aquí no Ah, ya lo vi Adiós Bueno Ay, que horrible partida Por mi lag Bueno Ya quedan Cinco con vida Empecemos Porque me puedo hacer Una segunda kill No Uy, uy, uy Casi me salgo ¿Qué? ¿Onda? No sé quién mató a ese Creo que No sé Pues Chicos La primera partida Que sube Y la ganamos Uy Me asusté Nos queda uno Me dejan matarlo Por favor Déjenme matarlo Porfa Que no puedo hacer nada ¿Dónde está? Ah, no Está para acá ¿Dónde está? No la veo La agaso Victoria Bueno 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 No hice una basura Más que matar Una sola persona Gracias lag Te lo agradecemos Nos vemos Hasta la próxima Adiós No soy Y No 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 No